Con mucha alegría, pues la gente después de casi dos años de encierro y volver a tener la feria, la gente está súper feliz, tanto aquí como en otras partes del mundo. Fue una noche larga de duro trabajo, pero con las mejores emociones, con las mejores sensaciones para deleitar todo el público medellinense, para todo el público de Antioquia, Colombia y el mundo. Dígale que prenda el televisor, dígale a su familia. A esta fiesta de los silleteros. Soy una admiradora y fan del desfile de silleteros. No me lo pierdo cada año, así me toque por ahí donde sea, pero me lo disfruto, me lo disfruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!